Militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre SESFRON detuvieron a un hombre que supuestamente cortaba el alambre de trinchera de la verja perimetral, obra que levantó el gobierno por la provincia de Dajabón para evitar el tráfico de indocumentados y mercancías ilícitas así como para impedir robo de animales. Una fuente militar dijo al medio que el detenido fue identificado como Ronnie Ángel Esteves, de nacionalidad dominicana mismo que fue sorprendido por el personal del SESFRON que patrullaba por el puesto de vigilancia Los Limones. En primer lugar, las tropas son una intervención. Mírela usted desde el ángulo que lo mire. Es una intervención dirigida, organizada por el imperialismo norteamericano que no permite que los pueblos se desarrollen. Las bandas que existen en Haití fueron financiadas por sectores importantes de la economía norteamericana y por esa razón sus acciones se están protegidas, por eso el uso de armas justificadas. Eso afecta a la República Dominicana en tanto la gran migración que proviene de ese pueblo hambriento y desesperado es para la República Dominicana el lugar más expedito para llegar a buscar la forma de vida. Los Estados Unidos han venido facilitando visas, por ejemplo, a ciudadanos dominicanos para fines, como planteaba Pelegrín, como mecanismo de salida, ¿no? Y que, en cierta manera, toda la parte que viene de Haití pueda ocupar espacio en la República Dominicana por lo menos lo entendía así. Sin embargo, yo creo que esa política norteamericana, no solamente en el caso dominicano, en Centroamérica generalmente, ellos han facilitado una gran cantidad y en El Salvador sobre todo, cuyas remesas hoy en día representan el 15% de la economía. del PIB. Y del PIB. Y eso ha sido una política general de los Estados Unidos. Pero solamente después de México, oye, una apuntación, cuando Brewster se fue de aquí, lo que más celebró en una charla ante la Cámara Americana del Comercio fue que solamente después de México, República Dominicana era el país que más visas de residencia y el senador Seixio, el senador Seixio, siempre se preguntaba en la comisión que cómo se explicaba esa preferencia que había de la política americana con los dominicanos. Pero te voy a... O sea, pero hay otro dato también que tú mencionaste y básicamente el caso europeo. Porque yo, por ejemplo, viví seis años en España. Estudié allí. Y básicamente la República Dominicana, que tenía facilidades, y los dominicanos y las dominicanas, de ir allí sin visado, fueron de los primeros países que se les prohibió el visado en Europa. Y todavía en los años 2000... Se les prohibió el visado. Digo, en la... Se les puso el visado. Y todavía, incluso en los años 2000, ciudadanos sudamericanos, básicamente ecuatorianos, entraban sin visa. Y eran aviones fletados totalmente. De manera que hubo cierta restricción. Si hubo... Si hubo una nacionalidad... ¿En qué año fue eso, siriaco? En lo... ¿Tú dices los... ¿Los ecuatorianos o los noventa? Lo de la limitación... No, a partir... A partir... A la República Dominicana. Ya antes del 2000 había que sacar visa para ir a... Porque... Eso era lo que el informe decía. Que ellos no levantaban, pero si nosotros sentábamos los haitianos aquí. Porque en el año 92, 94, ya ellos empiezan una apertura de migración. No, en los años 80, en los años 80, todavía la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos, entraban sin visa a Europa. Pero ya, incluso ya, en el 2000, ya, esa práctica se había restringido. De manera que, que esto hay que verlo con mucho cuidado. Porque yo creo que son políticas, en el sentido general, que los países lo utilizan en función de los problemas que pueden haber a nivel geográfico. Bien, mira, yo creo que en todos los países, en la zona donde hay asimetría, que hay frontera, hay un flujo migratorio que definitivamente depende muchísimo del tema económico. Eso ocurre entre Marruecos y España. Eso ocurre... Nicaragua, Costa Rica. Nicaragua, Costa Rica. Eso ocurre en Estados Unidos, México. Bolivia, Argentina. Bolivia, Argentina. Es decir, se dan esos procesos porque los seres humanos, la historia de la humanidad, y la historia, obviamente, de las migraciones, así lo dicen. Generalmente hay todo un flujo. Claro, es evidente que hay situaciones en las cuales los conflictos son mucho más tensos. Por el caso de la República Dominicana, que vive en una sola isla, conjuntamente con Haití. Y eso genera todo un tema de presión. Y además que la República Dominicana, tú no puedes decir que es un país desarrollado. Es un país donde precisamente está en vías de desarrollo y tiene un montón de problemas. Por lo tanto, es una situación que va a permanecer en la medida que Haití siga siendo como... Hasta ahora se ha definido como un país fallido. Y va a haber esa presión migratoria permanentemente. Otro elemento importante, y yo quisiera verlo más desde el punto de vista de... No solamente los costos de las migraciones, sino también los beneficios que dan las migraciones. Nosotros aquí estamos enfocando los costos que han dado las migraciones. Pero cuando uno analiza, y eso lo decía Asenio, ¿Quién está ocupando aquí los sectores como la construcción, como el sector del agropecuario? Bueno, definitivamente son ciudadanos de origen haitiano. Esa es la realidad. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la República Dominicana y por qué los dominicanos no quieren ocupar esas plazas? Eso es una pregunta, ¿no? Pero no solamente ahora, ¿por qué no lo ocuparon básicamente en el desarrollo de la industria sucarera? Porque todo el tema de los braceros, que ha sido estudiado por los sociólogos, el caso, por ejemplo, de Frank Weiss, que hizo un trabajo, el caso del mismo profesor José del Castillo, que presentó también un documento sobre los braceros haitianos. Y Frank Weiss, y Frank Weiss, porque es todo un modelo realmente de acumulación sobre la base de salario bajo, que no permite, en cierta manera, ¿no? Que el nacional pueda vivir precisamente con su salario y por lo tanto hay un efecto llamada de aquellos países que tienen una condición socioeconómica totalmente diferente a los dominicanos y penetran. Ese es un modelo de acumulación que aquí no se ha superado. Aquí no se ha superado. Pero todo el modelo agroexportador tuvo esa base de acumulación y todo el modelo de servicio también lo tiene. Entonces tú encuentras que la gran mayoría de los ciudadanos haitianos están concentrados, básicamente comenzaron en el sector del azucarero, pasaron al sector de la agricultura, están en el sector de la construcción y hoy están obviamente en el sector de los servicios, ocupando el sector comercio en muchos casos. Entonces, pero también hay que decir lo siguiente, esos ciudadanos que están ahí generan un valor agregado. Porque, por ejemplo, así no mencionaba el caso de la construcción. En la construcción, en la etapa gris, ningún dominicano quiere pegarlo. Ningún dominicano quiere pegarlo. ¿Por el precio que se paga? Oye, no solamente por el precio que se paga, José Luis. Es que, es que, es que, es que el dominicano, está bien. Ok, pero es que también, vis a vis, el dominicano que tiene el mismo perfil del haitiano, cuando va allí, ese dominicano tiene una tarjeta de solidaridad. Claro. Ese dominicano tiene, eh, eh, Senasa. No, pero oye. Se paga por el haitiano. No, pero está bien. Pero, 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 entonces, entonces, el dominicano, no es verdad que con esa protección mínima que tiene, se va a dedicar a pegarlo, al margen del salario, y qué va a hacer, se va a la actividad de servicio, del motoconchismo, eh... Es que la búsqueda de la mejoría salarial y en las condiciones de vida, se ve como, se dice como una acusación. No, no. Es que tú te vas al sector servicio, ¿cómo va a ser? O sea, la idea es que lo patriota y lo propio es tú quedarte en las peores condiciones. No, 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 es, oye, es que el dominicano se quiera beber una cerveza, en algunos auditorios se ve como que eso es pecaminoso. Exacto. Recuerden el orden parlamentario, ¿verdad? No, 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 no. El orden parlamentario, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que hay un mecanismo institucional que expulsa al dominicano de una actividad. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, porque yo no te estoy diciendo a ti que es algo peyorativo, sino sencillamente que es una situación, una realidad. No, 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 no. Oye, 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 oye bien, si bien es cierto que por el tema de la oferta y la demanda te va a generar toda una competencia desleal, Pero esto va a ser lo siguiente, oye, las políticas institucionales tienen que fomentar mejoría de los salarios, porque estamos diciendo de un modelo de acumulación que está ahí, entonces cuando nosotros decimos que si la política migratoria debe ser una política de Estado, entonces nosotros tenemos que fomentar una política salarial que permita obviamente que los nacionales dominicanos puedan competir. ¿Por qué tú sabes qué ocurre, Pelegrín? Es una oposición racional. Pero eso lo que estamos planteando nosotros, es una oposición de nosotros en el diálogo nacional. Pero te voy a dar otro caso. Dijo modelo de acumulación. Sí, no, pero claro, es así. Porque es un modelo, tú lo puedes plantear desde otro punto de vista. Lo que pasa es que a mí no me queda claro eso de acumulación, a mí se me olvidó y me entiendo. Pero tú lo sabes muy bien. ¿Qué significa eso de acumular? No, eso es terrible. Es un proceso donde se genera un excedente y donde ese excedente se distribuye a un sector u otro sector. Y tú sabes muy bien que el modelo de acumulación del modelo agroexportador, ¿dónde se generaba el excedente? El tractivo rentista. ¿Dónde se generaba la agricultura? ¿Y quién entonces llegó a apropiarse de ese excedente? Por política pública, el sector de la manufactura. Cuando aquí se quiso fomentar modelos de distribución de importaciones. A eso que me refiero, lo puedo decir de otra manera. Ahora, aquí nos ha tocado lo siguiente, que es el tema de una migración dominicana, profesionalmente hablando. Aquí, el programa que se inicia en los años 2000, de las becas internacionales, formó y ha formado cientos de jóvenes dominicanos que hoy no están aquí. Miles, decenas. Y miles que no están aquí. Incluso, hijos de, hasta de uno, que se van a Canadá. Canadá hoy está aprovechando precisamente... Esa es una de las mejores... Eso, política... Eso, talento. Claro. Entonces, cuando hablamos de una política pública migratoria, también tenemos que hablar, nosotros, de que hay un componente migratorio que no puede beneficiar a nosotros. Pero, porque tampoco podemos hablar del aspecto 100% negativo. Ahora, yo lo que pienso, en cierta manera, que aquí lo que ha faltado es un tema de regulación, como debe haber en todos los países. Cuando yo estudié en México, hice mi primera maestría en México, y yo fui con una beca. Nunca se me olvida eso. A mí se me terminó la beca. Yo no tenía recursos. Ahí, en el Colegio de México. Y cuando yo fui a la Secretaría de Gobernación a solicitar un permiso para concluir, me pusieron un sello. Usted no puede estar aquí, porque usted no tiene recursos. Y yo terminé, y regresé para acá. Hay un tema de regulación, que aquí, obviamente, nosotros no hemos querido enfrentarlo. Que es un tema de política pública. Porque, te voy a decir lo siguiente. Aquí hay ciudadanos de origen chino, de origen sudamericano, hay haitianos. Vamos a establecer una política regulatoria. Porque, al final, a nosotros se nos aplica cuando estamos fuera del país. Cuando un dominicano se va, se va a España, se va a Estados Unidos, se va sobre la base de qué? De un elemento regulatorio, de una visa de trabajo. Cuando llega allí hay un proceso de regularización. Nosotros tenemos que hacer eso. Eso es parte, como decía Arsenio, de la racionalidad de las políticas públicas. Porque, al final, oye, si tú dices, si la política pública es establecer entrada en función de una cuota de personas que vengan a trabajar en determinados sectores, tú estás ordenando la migración. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces, dejamos eso abierto. Y entonces, ahí es que viene el problema. Ahí es que, precisamente, muchos ciudadanos de origen extranjero compiten, le quitan capacidad al dominicano, utilizan recursos públicos en materia educativa, en materia de salud pública. Y entonces, ahí viene todo el tema de la discusión del conflicto. Pero, ¿por qué no hay una política pública que permite...? Y hay un designio imperial. Está bien, pero es que nosotros tenemos, en ese aspecto, Pelegrín, que estar por encima de eso. Porque, porque eso, porque eso siempre va a existir. Eso siempre va a existir. ¿No entiendes? La presión, como país pequeño, y como un país que nosotros estamos... Oye, este país, quédese o no, quédese o no, es un país que depende de los Estados Unidos.